Gracias. Listo. ¿Listo? Eso es. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a todos los usuarios de Colina y de Villa de Álvarez que nos siguen por las redes sociales. Pues nos acompaña el interventor José Popoca, de la Secretaría de Gobernación, que viene a dar su ilegalidad a esta conclusión del proceso de la entrega del vehículo que se sorteó. Nos acompaña la señora Leticia Cervantes, que fue la ganadora de este sorteo de 2022. Y nuestra compañera Roselena, que es la directora de abastecimientos, y que nos ayudó a todo el proceso del vehículo y también de la organización del acuasorteo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer la entrega ya oficial de este vehículo, de este vehículo Hyundai IDS Sedan, modelo 2023. Y queremos pues también anunciar que el próximo año seguirá el acuasorteo, que hubo una participación muy importante, muy entusiasta por parte de los habitantes de Colina y de Villa de Álvarez, que los más de 150 mil boletos que se mandaron a imprimir, pues se agotaron. Entonces, esto va a hacer que el próximo año pues tengamos que imprimir más boletos. Ya desde el inicio de año pues ya van a saber que ahora sí se va a realizar el acuasorteo. Este año comenzamos enero sin saber que iba a haber acuasorteo, porque estábamos organizando, porque se tenían cinco años que no se realizaba el acuasorteo, desde el año 16, pero bueno, ya tenemos esa certeza. Y felicitar a la señora Leticia el día de hoy por ser la ganadora de este acuasorteo. Muchísimas gracias, le hago la entrega de las llaves del carro. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Tienes que comentar algo? Sí, pues darle las gracias primeramente. Y la segunda pues que todavía no me lo puedo creer, que yo haya sido la elegida. Porque, ay no sé, jamás pensé que me fuera pues a tocar a mí, después de saber que eran más de 150 mil boletos y solo uno era el premiado. Y pues Dios me bendijo con él. Y pues yo ahora los bendigo a ustedes para que les vaya bien, que Dios los cuide y que para el próximo año que viene, pues sea mejor que este. Muchas gracias para todos. Pues a ver, ya, puede pasar allá. Ya la van a llevar a pasear. Sí. ¿Sí? Sí. Gracias por ver el video 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 y bueno, agradecemos la confianza de la gobernadora Indira Vizcaíno y vamos a seguir trabajando en esta encomienda, en esta tarea que nos dio de hacer valer el derecho humano al agua y hacer un organismo más eficiente, más eficaz, que sea modelo en el Estado. Sobre la cartera vencida, no sé si lo escuché bien, cuando iniciaron había 45 mil usuarios. 45 mil usuarios en cartera vencida. ¿Y actualmente? Hay 38 mil usuarios. ¿Qué dijo 48? 38 mil usuarios. Ajá, ¿que asciende más o menos a cuánto? Ha habido una... Ahorita tenemos el número de usuarios, de 45 mil a 38 mil usuarios en cartera vencida. Hubo una disminución muy importante, de más de 7 mil usuarios en cartera vencida. Sobre todo porque la tendencia, y lo vamos a compartir ahí en las gráficas, era de aumento. La tendencia era que cada año iba aumentando los usuarios en cartera vencida. Entonces, sí ha sido un gran trabajo que se ha hecho. El próximo mes les vamos a dar a conocer el total. Es decir, el total que hemos... Cómo recibimos nosotros la cartera vencida y cómo se ha reducido. Gracias. Gracias. Gracias.